el equipo viene de hacer un partido difícil contra un buen rival un equipo que ha venido jugando bien tienen el goleador del torneo creo que fue un partido complicado de visita pudimos sacar un empate queríamos ganar siempre el equipo siempre busca ganar no se pude no se pudo no todos los partidos van a ganar pero sabemos que tenemos que afrontar un compromiso difícil ahora está maratón en su cancha una hora complicada pero vamos mentalizado a sacar los tres puntos pues creo que todo el torneo hemos tenido ese problema no de las lesiones pero tenemos un plantel amplio tenemos buenos jugadores los que están representan bien al grupo entonces el equipo siempre siempre se ha mantenido unidos sabemos que un equipo no sólo es de 11 es de todo lo que estamos y esa es la mentalidad que siempre hemos tenido que nos ha llevado a lograr grandes cosas